Desde el Grupo Confederal Unidos Podemos, en Común Podem y en Marea, creemos que es necesario que las centrales hidroeléctricas sean gestionadas por instituciones públicas, ya que económicamente rentable la recuperación de la central hidroeléctrica del Pueyo, anteriormente dependía de esa generación, ha hecho que el coste de producción del megavatio hora sea entre 4 y 5 veces más barato. Ahora que la central hidroeléctrica del Pueyo de Jaca está siendo gestionada por la Confederación Hidrográfica del Ebro, sabemos que producir la energía que consume un hogar medio español anualmente, que son de 3,5 megavatios hora, costaría menos de 35 euros. Sin embargo, el Eurostar señala que en un hogar español paga de media 237 euros por megavatio, es decir, 24 veces más que el coste de producción que la actual central revertida en el Pirineo. Es posible que los municipios afectados participen de los beneficios de la central hidroeléctrica recuperada. Este espectacular ahorro en el coste de producción se puede utilizar en parte para compensar la pérdida de ingresos de los municipios que se ven afectados, y el sistema de participación en los beneficios de la central hidroeléctrica recuperada tendría que ser transparente, claro y seguro, de forma que los municipios pudieran tener la previsión necesaria para realizar anualmente su presupuesto. Esto tiene que ver con la transición hacia un modelo energético renovable. En nuestra opinión, en un sistema eléctrico renovable y en la transición hacia él, la hidroeléctrica de embalse, por su capacidad de regular la producción, ha de tener la misión principal de apoyar las renovables intermitentes como la solar y la fotovoltaica. Por ello es necesario establecer un sistema estable que permita a los municipios participar de los beneficios de la hidroeléctrica recuperada. Si el proceso de revisión se hace adecuadamente, algo que todavía está por ver, debido a la falta de voluntad del PP, con un mínimo de planificación que tenga en cuenta la generación de energía renovable a los municipios afectados y a los consumidores, el proceso solo puede ser beneficioso para el conjunto de la ciudadanía. Por ello, y en cuanto a la PNL presentada por el Partido Socialista, creemos que la solución no es tanto eliminar la exención de pago del impuesto sobre actividades económicas de las Administraciones Públicas, sino asegurar que los municipios afectados no vean mermados sus ingresos públicos. Para ello, proponemos que los municipios tengan una participación en los ingresos que produzca dique explotación que compense la pérdida por el ingreso de estos impuestos. También estamos de acuerdo, por supuesto, en actualizar el tipo impositivo aplicable a estas actividades a través de la modificación del Real Decreto de 1755 de 1990 y nos parece increíble que durante estos años, desde el año 90, tanto por los distintos gobiernos del PP y del PSOE, no se haya puesto en marcha esa modificación. Y de cualquier caso, por supuesto, garantizar los ingresos de las entidades locales afectadas. Gracias.